... Querido papá, yo sé que estás muy ocupado, pero te quiero dar las gracias porque no has cambiado. Siempre tienes tiempo para nosotros. Somos nueve, pero tú y la mamá nunca dejan de abrazarnos y de escucharnos. Por eso, me gustaría que fueras presidente, para que puedas abrazar a todos los niños de Chile. Aunque para mí es genial estar contigo, también sé que es muy importante lo que tú haces. Menja y yo somos los más chicos, pero quiero que sepas que todos te apoyamos y te queremos mucho, porque eres el mejor papá del mundo. Te quiero, Isa. Yo quiero que me miren directo a los ojos y que me digan la verdad. Yo creo en la familia, yo creo en la amistad, yo creo en el respeto y en la libertad. Para creer, para crear, Chile necesita a José Antonio Bras. Para creer, para crear, Chile necesita a José Antonio Bras. Para creer, para crear, a segunda vuelta con José Antonio Bras. Lo que ustedes acaban de ver y escuchar es mi familia. Si yo pudiera hacer una sola cosa como presidente, sería hacer de Chile una gran familia.